Hola, este es otro de mis vídeos y mis experiencias con drogas en los que no intento incitar a nadie a consumir drogas y en los que solo hablo de mis vivencias y en los que me gusta recordar que si decides tomar drogas pues que tengas cuidado, que puede ser un peligro y que te informes bien y que no uses mis vídeos como referencia de nada y no los uses tampoco como fuente de información Hoy hablaré del 1PLSD El 1PLSD es uno de estos llamados research chemicals un término que se usa para referirse a sustancias que no están catalogadas y por lo tanto no son ilegales pero que tienen acción psicoactiva El 1PLSD para mí es una sustancia que no tiene ninguna diferencia respecto al LSD ni en efectos, ni en duración, ni nada que yo pueda identificar la verdad Estos efectos incluyen la introspección Además de la introspección algo que es quizás justo lo contrario que es el eliminar ese concepto de individuo que tenemos y ser capaces de percibir sin esos filtros que implica el ser un individuo y tener pues prejuicios, miedos, expectativas y así y que te da de alguna manera una sensación de unidad con el resto de las cosas del mundo de eliminación de la barrera entre el yo y el resto de las cosas También para mí ayuda a entender muchas veces la situación de otros a empatizar más, a imaginarnos más la situación que otros pueden vivir a experimentar más las cosas, vivirlas más digamos que hay cosas que uno entiende pero para mí con el LSD o el 1PLSD pues llega a comprenderlas, no solo entenderlas sino comprenderlas de alguna manera las integras, las vives más También a mí me funciona como ansiolítico yo cuando tomo eso no tengo ansiedad y eso que tomo ansiolíticos a diario y me quita las obsesiones no solo durante el efecto sino que yo a veces tengo un proceso obsesivo que me puede durar meses y tomo esto y se acabó se acabó pero no ese día ya es que se acabó ya no vuelve a darse eso con ese tema al menos y con temas depresivos también me ha pasado alguna vez de estar muy deprimido y con una sola toma de LSD o 1PLSD se ha terminado en seco la depresión y no ha vuelto hasta que vuelve otra cuando venga pero esa desde luego ya no y bueno a mí me resulta una droga especialmente interesante luego pues bueno tiene efectos visuales así que pueden ser divertidos digamos pero tampoco son algo que aporte más que eso que decir los colorines y las formas geométricas la sensación de que la imagen está subdividida en trocitos como si fuera un mosaico y que eso flota y así los colores más intensos para mí también cambia la apreciación de la música la escucho un poco diferente a mí me interesa con la música que yo hago me gusta escucharla cuando estoy bajo efectos de estas cosas porque a veces me olvido de que esa música la he hecho yo y entonces la percepción de esa música me... me es... es muy distinta y por el resto pues bueno podría añadir que también el ALD52 también lo he probado en un par de ocasiones y podría decir exactamente lo mismo que es un efecto para mí idéntico al ALSD a mí me hace más abierto a muchas ideas me hace más sensible en ciertos aspectos me quita a veces vendas de los ojos y me... me recuerda cosas que yo a veces ya sé pero que tengo ahí aparcadas me ha ayudado mucho con el estrés postraumático de hecho... de hecho me libré de un plumazo una vez me libré de un plumazo de un problema de un trauma que llevaba arrastrando 40 años y... y la verdad es que no me sorprende que se esté empezando a utilizar en psiquiatría bueno, empezando se está retomando su uso en psiquiatría que ya se estaba utilizando en ese sentido en los años 60, 70 quizás no sé si en los 70 fue cuando se se ilegalizó el ALSD en Estados Unidos y en gran parte del mundo y dejó de utilizarse en el ámbito de la psiquiatría y a mí me parece de gran utilidad en ese sentido porque es una sustancia que es inocua y que con una toma se puede frenar pues los problemas depresivos de mucha gente o de ansiedad durante semanas a veces meses y a veces bastantes meses no requiere estar consumiéndolo constantemente y además es eso es una sustancia que en sí pues es inocua en la mayoría de los casos supongo que para ese tipo de uso pues es bueno que haya algún terapeuta que acompañe a la persona porque si no se tiene mucha experiencia con la sustancia pues igual tampoco es uno capaz de orientar bien la experiencia de una manera que sea terapéutica una sustancia para mí muy parecida o digamos idéntica al LSD yo no sabría distinguirlo si me dieran una cosa y la otra no sabría distinguirlo y nada más que espero que estés bien un saludo y cuídate si te apetece que sea terapéutica que sea terapéutica